Jorge Betancur Méndez, representante legal de la empresa Oceanografía S.A.D.C.V. Fundada hace 50 años para proveer servicios de ingeniería marina a petróleos mexicanos, Pemex envió a los directivos del periódico Reforma una petición de nota aclaratoria respecto a la información incluida por el reportero Víctor Fuentes en su artículo titulado de BP-Mex a Oceanografía que publicó el día de hoy en su edición impresa. El comunicado íntegro es el siguiente, periódico Reforma Alejandro Junco de la Vega, presidente y director general Rodolfo Junco de la Vega, director general Adjunto Juan Pardinas, director general Editorial Roberto Zamarripa, director de Información Nacional Víctor Fuentes, reportero Grupo Reforma Estimados Señores en Relación. A la nota publicada el día 30 de diciembre en primera plana de su edición impresa, así como en su versión en línea y firmada por el reportero Víctor Fuentes con el título de BP-Mex a Oceanografía me permito hacer las siguientes precisiones. 1. La medida cautelar comentada con fecha del 28 de noviembre del año en curso, mediante la cual Pemex Exploración y Producción, PEP, debe pagar a Oceanografía 633 millones de pesos, se precisa lo siguiente. La medida ordena a PEP a depositar en el juzgado las cantidades de 274 millones de pesos más 18 millones 55 miles de dólares. Estos importes son el resultado de trabajos ya realizados por Oceanografía y conciliados entre las dos empresas y los cuales son reconocidos por PEP en las actas finiquitos de los contratos analizados. 2. Reitero, son trabajos ya realizados y ejecutados por OSA y reconocidos por PEP. 2. Durante el proceso de juicio mercantil de OSA, el juez del concurso emitió una serie de medidas cautelares entre las cuales le ordenó a PEP devolver los montos por multas y penalizaciones ejecutadas en contra de OSA durante los meses. 3. De marzo a mayo de 2014, razón por la cual PEP regresó a la empresa 400 millones de pesos, equivalente a los 20 millones de dólares que comenta el reportero, y los cuales PEP combatió en juicio de amparo. El amparo resultó favorable para PEP, razón por la cual OSA debe de regresar a PEP esos importes. 3. No es una acción que busca capitalizar a la empresa, lo que se busca es cumplir una sentencia de amparo a favor de PEP y la única manera posible de realizar esto es que PEP le pague a OSA los trabajos ya ejecutados y reconocidos por PEP. 4. Los montos remanentes han sido solicitados para hacer frente principalmente a obligaciones con los trabajadores de la empresa. 4. Como lo menciona el reportero Víctor Fuentes, en febrero del 2018, o una vez que se firmó convenio con sus acreedores y se tomó nuevamente la administración de la empresa, se iniciaron una serie de reuniones con la finalidad de llegar a un acuerdo de compensación global no sólo por los contratos que representan los 633 millones de pesos comentados, sino que la revisión abarca los 45 contratos vigentes al 28 de febrero de 2014, fecha en la que la empresa fue asegurada por la PGR y administrada por el SAE. 5. Como lo menciona el reportero Víctor Fuentes, la revisión aún no termina ya que quedan pendientes cifras por conciliar entre ambas empresas por trabajos ya ejecutados por OSA en varios contratos. 5. Sin embargo, se precisa que el universo de contratos a revisar es de 45 los cuales estaban vigentes al 28 de febrero de 2014 y no los dos que de manera errónea señala el reportero. 6. Lo que sí es un hecho es que muchos de los contratos fueron rescindidos de manera unilateral por PEP y, además, de manera arbitraria PEP aplicó multas y penalizaciones en el periodo marzo de 2014 a diciembre de 2016. 6. Sobre el cuadro con el encabezado, endeudados y con la leyenda compromisos económicos que no han sido reconocidos en el concurso mercantil de Oceanografía, Cifras en millones, SAT, 17.860 millones de pesos, Citibank Amex, 6.745 millones de pesos, SAE, 2000, 04 millones de pesos. Se precisa lo siguiente, antes de que la empresa fuera asegurada por la Procuraduría General de la República, PGR, ésta contaba con la flota más moderna y versátil de América Latina para desarrollar trabajos costa afuera en la industria petrolera. La flota estaba integrada por 75 embarcaciones de diferentes capacidades y especificaciones, daba empleo formal a 14.000 trabajadores y con un beneficio directo a cerca de 56.000 personas. El valor de mercado de la empresa reconocido por varios analistas era de 2,800 millones de dólares. La empresa fue asegurada el 28 de febrero de 2014 por la PGR y administrada por el SAE. Debido a lo anterior, el director del SAE, Héctor Orozco Fernández, en coordinación con Emilio Lozoya-Austin, en ese momento director general de Pemex, designaron a Luis Alfonso Mazaurueta como administrador general de Oceanografía. Desde esa fecha y hasta agosto del 2016 periodo en el cual ejerció como administrador Luis Alfonso Mazza la empresa vio mermada su capacidad operativa, financiera y administrativa debido, entre otras causas, a falta de gestión empresarial de este personaje y a diferentes factores externos que tenían toda la intención de desaparecer y liquidar a la empresa y a sus activos. Luis Alfonso Mazza hizo todo lo posible por desaparecer los activos de la empresa, dejó a más de 2,800 trabajadores sin liquidar, liquidó a cerca de 7,500 trabajadores de manera ilegal y con presión de otorgar parte de la liquidación de cada trabajador a un sindicato blanco que se creó de manera exprofesa para esta situación. El punto final de su gestión terminó el 8 de agosto de 2016 cuando la empresa fue declarada en quiebra. Sirva este preámbulo para hacer las aclaraciones pertinentes a la tabla endeudados. 1. SAT. El monto de 17.500 millones de pesos corresponde a revisiones de auditoría iniciados en mayo de 2014 cuando la empresa era administrada por Luis Alfonso Mazza. El de manera directa se notificó ante el SAT para que esta dependencia iniciara las revisiones. También, llama la atención, que no soportó los montos que el SAT determinó como ingresos y reconoció montos extraordinarios como ingresos grabables cuando estos no correspondían a operaciones con petróleos mexicanos Pemex. Actualmente existen procesos de revocación por estos montos y no fueron reconocidos en el concurso mercantil porque al momento de dictarse sentencia se consideraba que no eran créditos en firme. 2. City Banamex. Mucho se ha escrito sobre el presunto fraude contra Banamex y así nuevamente lo vuelve a remarcar el reportero Víctor Fuentes. Sin embargo, el reportero en su nota demuestra su falta de profesionalismo al no estar actualizado sobre este tema. El reclamo por parte de Banamex no fue reconocido en cada una de las etapas del juicio de concurso mercantil de OSA, juzgado tercero en materia civil, tribunal de apelaciones, tribunal colegiado y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las cuales se concluyó que el banco no pudo comprobar el posible fraude en su contra por carecer de pruebas, argumentos y fundamentaciones legales. Así son las cosas que al día de hoy no hay manera de que este monto reclamado por City Banamex sea reconocido en el concurso mercantil. 3. SAE Como ya se mencionó, el administrador de oceanografía durante la gestión del SAE fue Luis Alfonso Mazaurueta. Dentro de muchas de las deficiencias de este personaje se encuentra el monto al que hace referencia el reportero de 2,004 millones de dólares de pesos. Esta cifra fue reclamada por el SAE en septiembre de 2017 cuando dejó de ser administrador y síndico de la empresa y una vez que entrega la sindicatura al síndico designado, Daniel Rocha Perea, el 5 de julio de 2017. El reportero podrá constatar por medio de un trabajo de investigación que en ningún momento del proceso del concurso mercantil, el SAE reportó eso en portes. En varias ocasiones, tanto la empresa como varios de los acreedores reconocidos solicitaron al SAE la entrega de cuentas y estados financieros sobre el ejercicio de las operaciones de la empresa y el uso y destino de los recursos financieros. Nunca se tuvo respuesta. Sin embargo y de manera poco peculiar, el SAE solicita le sean reconocidos estos miles de millones de pesos en una etapa en la que el SAE sabe perfectamente que terminó el periodo para reclamar y reconocimiento de montos, razón por la cual el juez del concurso mercantil negó el reconocer estos montos al SAE. Luego entonces sabedores del enorme prestigio que goza el periódico Reforma, solicitamos que en términos de lo dispuesto por los artículos 2, 3, 4, 6, 10 y demás relativos de la ley reglamentaria del artículo 6º párrafo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Derecho de Réplica, se publique en el mismo espacio y con las mismas condiciones de exposición esta nota aclaratoria, ya que la información que se publica afecta la reputación e imagen de la empresa Oceanografía S.A. CV El área legal de Oceanografía se reservará las acciones pertinentes contra quien resulte responsable por la falta de rigor periodístico para sustentar este texto de manera no correcta y poco informada. Respetamos el derecho de libertad de expresión, siempre y cuando se fundamente en hechos reales y comprobables. Sin más por el momento, quedo de ustedes para cualquier aclaración que juzguen pertinente. Atentamente Jorge Betancur Méndez con información, especial foto, tomada de vanguardia anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 ¡Gracias!